Esta mañana en el auditorio del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra se presentó el libro Apartamento Semilla, Minimalismo Sostenible y el documental Arquitectos del Futuro, Ideas Humildes para un Planeta Sostenible. Ambos trabajos del arquitecto guatemalteco Alfredo Maúl, quien está en Nicaragua como parte de una gira centroamericana en la que ha presentado estos trabajos a estudiantes de arquitectura, arquitectos y grupo en general. Muchas gracias Alfredo por estar hoy con nosotros para hablar del libro. Encantado, encantado. Interesante el término que acuñás que se llama Minimalismo Sostenible. ¿Qué es? Sí, ha sido más que todo es una filosofía que ha desarrollado un estilo arquitectónico de utilizar la menor cantidad de recursos posibles y poder tener un contacto directo con la espiritualidad interna del individuo, la persona que ocupa el espacio. Y entonces se ha convertido en una estrategia personal de los últimos casi 10 años de mi vida en entender que a la velocidad que vamos en este siglo, naciones como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, es imposible pensar que vamos a tener la calidad ambiental que garantiza nuestra sobrevivencia para las próximas generaciones. Y entonces mucho de esto se ejemplifica en esta pequeña publicación que es un resumen de los últimos años de mi trayectoria y más trasladándoselo a esta nueva generación de arquitectos y estudiantes para que ellos contemplen que tiene que ser en esencia el trabajo individual y personal el que transforma naciones, no es transformando a miles de personas, sino es con acciones voluntarias de cada uno. Y lo haces a través de la arquitectura, es decir, promueves una arquitectura que hace un mejor uso de los recursos. Es correcto, sí, una arquitectura que toca con humildad la naturaleza y que usa materiales locales, pero quizá también estrategias locales de climatización, ventilación, iluminación, cosas que hemos perdido en la consecuencia del tiempo y que en los últimos siglos hemos conectado aires acondicionados y energía a nuestros hogares y a nuestras oficinas y la consecuencia del tiempo de estar pagando estas tarifas van a ser cada vez más elevadas. Entonces, la arquitectura que yo propongo es una arquitectura más humilde, más regresar a lo básico y ver cómo podemos tener más trascendencia en nuestro siglo cuando somos más humildes en todo sentido con nuestro consumo. En tanto en el libro como en el documental, que tengo entendido todavía no está abierto al público porque se va a presentar de forma internacional, mencionas que cambiaste a esta forma de vida por un viaje. Contanos cómo fue. Sí, en realidad fueron dos viajes en el mismo año. Este es en el 2006. El primero fue invitado a hacer un proyecto de investigación en Ucrania que tenía que ver con el accidente nuclear de Chernóbil, 20 años después del accidente. Y a 27 grados bajo cero en Kiev fue la primera realización de que es imposible pensar que la naturaleza humana vino aquí para utilizar estas fuentes energéticas sin considerar el impacto en el corto, mediano y largo plazo. Unos meses después vine de visita a Centroamérica, vine a visitar a mi familia a Guatemala y me topé con un río muy sucio, muy contaminado. Y ese balance de esas dos situaciones a miles de kilómetros, una de la otra, con diferentes climas, diferentes culturas, para mí fueron el mejor indicador de decir que si uno no quiere vivir en ese mundo que contamina con energía nuclear y desechos radioactivos y ríos contaminados con mucha basura como este, hay que empezar a hacer los cambios en primera persona. Si uno quiere vivir en un mundo que refleja otra realidad, uno tiene que empezar a hacerlo. No puede criticar al gobierno, al Estado y a todo el mundo alrededor pensando que eso va a cambiar. Y entonces ha sido un proceso de aprendizaje sobre todo, de mucha humildad, de mucha creatividad y de, por supuesto, mucha moderación. ¿Y cómo se puede hacer esto desde la arquitectura? Bueno, la arquitectura es lo que yo he entendido. Yo soy arquitecto a pesar de que mi maestría es en arquitectura de edificios del pasado. Todos los edificios del pasado eran edificios que estaban muy conectados a su entorno y a su naturaleza local. Y entonces yo he entendido que en la arquitectura uno puede generar muchas estrategias adecuadas a consumir menos energía, menos agua, a moderar el consumo de recursos. Y eso no solo es en la arquitectura, sino también en nuestro transporte y en todas las cosas que hacemos para sobrevivir en una ciudad como Managua, en un país como Nicaragua. Y entonces la arquitectura sirve como un hilo conductor en mi caso y me ha servido muchísimo más para llegarle a miles de estudiantes de arquitectura. He estado con miles de estudiantes de arquitectura en esta región, desde México hasta Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y para que esta nueva generación entienda que si ellos quisieran rediseñar ciudades con mejores políticas públicas, con transporte colectivo, con integración de muchos sentidos, tiene que empezar por ellos. No es solo decir que eso va a funcionar, sino más bien empezar a actuar con el ejemplo y considerar que está en esas acciones humildes de cada quien que se van sumando esfuerzos que pueden transformar a una nación en el corto, mediano y largo plazo. En Guatemala construiste, es un ambiente bastante especial, es tu oficina y trabajo en el que has implementado todas estas ideas de sostenibilidad. Sí, así es. Eso fue el primer experimento, un poco lo que acabo de decir, que si yo no tenía mucha idea de esto y decidí cambiar completamente mi vida, pero me ha tomado la consecuencia ya de 10 años. Es una sumatoria de acciones. En este espacio he adaptado más de 60 estrategias de sostenibilidad. Muchas tienen que ver con el tema de agua, otras con el tema de energía, con el tema de consumo responsable, transporte, pero todas están integradas para poder hacer un vínculo que me interesa muchísimo y ese es el que creo que a los nicaragüenses también les gustaría mucho escuchar y es cómo la economía y la ecología pueden estar juntas. Cuando logramos mantener esa ecuación unida es cuando logramos que haya muchísima más replicabilidad de estos conceptos. No le podemos centrar a nuestras culturas mucho por el tema de guardemos los arbolitos y limpiamos los ríos, sino más bien, mira, si tú te pones a hacer ciertas acciones vas a tener recompensas económicas al final del mes, del año o de la consecuencia del tiempo. Entonces es un balance entre economía y ecología. Reutilizas agua, basura, utilizas energía solar. ¿Cómo funciona esta casa? Porque para muchas personas le puede parecer bastante complicado, por ejemplo, tener paneles solares solo para ellos en casa. Claro, son estrategias mínimas, pequeñas y fue parte del aprendizaje inicial que yo hubo que hacer para entender algunas de ellas. Pero sí cosechamos agua de lluvia, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala llueve quizá más que en la ciudad de Managua, pero quizá en cantidad de milímetros al final del año puede ser similar. Pero entonces esa agua nos sirve para regar plantas que están bajo techo, también para lavar sanitarios. Hay un poco de energía renovables aplicadas. Me baño con un calentador solar que no consume ningún kilovatio hora de energía eléctrica y al final del mes, y tengo mi récord de los últimos ocho años de facturas energéticas, no he pagado más de unos 125 córdobas o de 100 córdobas, o sea unos 5 dólares. A veces puede subir o bajar la cantidad, pero hay una relación directa a la economía y esa es una que me he dado cuenta que tiene mucha más resonancia en nuestro contexto. ¿Cómo un nicaragüense pudiera pensar que minimizando sus horas de transporte, sus horas de combustible, sus horas de pagar pasajes en buses, etcétera, etcétera, puede empezar a tener una recompensa? Si irónicamente hace 100 años una ciudad como Managua había más ciclistas y más peatones que otro medio de transporte, la gente vivía más cerca de donde trabajaba, donde se educaba, donde comerciaba. Ahora quizá nos movemos una hora a las afueras o quizá en algunos casos más tiempo. Y eso tiene un costo, un costo directo económico, pero también como consecuencia tiene un costo ecológico en la consecuencia del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo ese balance? La arquitectura nos ayuda mucho a entender que no solo la arquitectura son cuatro paredes y un techo, sino también ciudades y son espacios que la gente puede usar para hacer su vida con más beneficio. Y las ciudades de Centroamérica son ciudades que tienen muchísimas condiciones climáticas a su favor, un lago fantástico como el que está aquí cerca. Hay tantas cosas que están alrededor de nuestras ciudades que a veces les hemos dado la espalda por pensar que no están ahí presentes. Y también, o más bien, sin embargo, a pesar de tener una posición geográfica privilegiada en el caso de Managua, esa posición también se ha convertido en una trampa. Las críticas que se han hecho hace unas semanas en esta ciudad es que con los temporales, al haberse arrasado parte de lo que era la zona boscosa, la ciudad termina convirtiéndose en un gran cauce. ¿Cómo se puede llevar esta idea de arquitectura sostenible, de lo micro que estás haciendo vos, a algo más grande, la planificación de ciudades? Sí, pues va muy de la mano, por supuesto que va muy de la mano y es una muy buena observación la que haces de la ciudad de Managua. Sin lugar a dudas, la arquitectura en nuestra región va a tener que evolucionar en los próximos años. Hace 100 años la arquitectura en nuestra región utilizaba muchos materiales locales. Muchos materiales locales de esa arquitectura era madera. Somos países con vocación forestal más que vocación agrícola y rara vez estamos viendo madera en la arquitectura y entonces empezar a sembrar nuevamente cobertura boscosa en todos los departamentos de un país como Nicaragua y luego traer esos materiales a la arquitectura pueden traer muchísimos beneficios de lo que las personas imaginan. Generación de empleo, por un lado, generación de oxígeno y secuestro de carbono y muchas otras cosas que se van alrededor de una plantación forestal pero luego también poder generar materiales que hace 100, 200 años eran la norma y más en un país o en una región donde hay tanta incidencia sísmica porque eso va también muy de la mano. No solo es la parte climática sino también la parte de sismología y la condición de movimientos telúricos que tenemos en la zona. Y entonces mucho del trabajo que hace nuestra fundación en la ciudad de Guatemala a nivel internacional es poder encontrar a estos arquitectos del futuro, los llamamos nosotros, que son que son hombres y mujeres fantásticos que están por todos estos países y que algunas veces no han entendido la labor social y la labor comercial que puede tener la arquitectura para reinventar estas naciones y verlo con optimismo porque hay muchas buenas cosas que se pueden hacer en la consecuencia del tiempo. Y esta idea que vos estás tratando de promover a nivel regional ¿ha tenido algún eco ya en las autoridades? En Guatemala por ejemplo te has reunido con autoridades de la ciudad para enseñarles que hay otra forma de planificar y de hacer arquitectura más amigable con el medio ambiente, con el entorno. Por supuesto que sí, sí. Hemos tenido varios proyectos ya en desarrollo no solo con el municipio de Guatemala sino otras municipalidades a nivel nacional, incluso algunas a nivel internacional. Pero es eso, es poderles mostrar cosas tangibles de ese desarrollo y de ese ejemplo. Hemos estado construyendo ciclovías en Ciudad de Guatemala, ayudando en ciertos procesos de movilidad sustentable y también generando planes locales de ordenamiento territorial porque va muy de la mano poder generar políticas públicas que incentivan a que estas cosas funcionen. Si tú no tienes esos documentos, esos incentivos, rara vez va a haber una proyección porque el Estado no se beneficia, el desarrollador o el individuo tampoco obtiene ese beneficio. Entonces tiene que ser un trabajo participativo y algunas veces se nos olvida que en la crítica destructiva no construimos y en la crítica constructiva sí lo hacemos y hay que trabajar en equipo y algunas veces poder ceder ciertas de nuestras posiciones para poder generar cosas que se producen para beneficio de muchas más personas que la personal. Has presentado tu libro en una gira centroamericana, lo seguís haciendo, te has reunido con estudiantes de arquitectura, ¿cuál ha sido la acogida de parte de estos estudiantes a esta idea de estos proyectos? Es decir, ¿se estudia en la universidad estos planteamientos? Sí, creo que sí, se está empezando cada vez más. Todavía falta muchísimo en las universidades de la región y es parte de algo que detecté en el 2011, 2012 cuando empecé a tener intercambios con la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura que están ubicadas en diferentes espacios a nivel latinoamericano. Es de las pocas carreras a nivel latinoamericano que hay una integración estudiantil y entonces he tenido privilegio de estar con miles de estudiantes de arquitectura y por supuesto que hay una trascendencia cuando tú les logras llegar en un momento de su carrera cuando todavía no son profesionales pero que están a punto de volverse profesionales y que entiendan que en su capacidad directa pueden haber proyectos que transformen el consumo del agua o el ordenamiento territorial de una ciudad. Y entonces la acogida ha sido muy buena, es muy satisfactorio llegar a facultades en universidades públicas y privadas. En el caso de Managua la actividad reunió a muchas facultades en un solo evento y es muy satisfactorio ver que los estudiantes despiertan a veces en una presentación de una hora y entienden que si ellos quieren ser actores de cambio tiene que empezar ese privilegio de ser actor de cambio en primera persona, no diciéndoselo al vecino o al que se ha sentado al lado de ellos en el escritorio, sino es empieza en ti generando estas directrices y es un aprendizaje, al final es experimentación, mucho de ello, pero hay cada vez más, yo siento motivación para estos estudiantes hacia ser profesionales exitosos. ¿El libro Apartamento Semilla está disponible en Ispamer para quienes estén interesados? Sí, está disponible en Ispamer, va a tener un valor de 350 córdobas y los fondos que se recauden de esta publicación, que es la primera a nuestra oficina que salió este año, van a ayudar a financiar programas de educación directa para vivienda social sostenible y la construcción de algunos prototipos de vivienda en Guatemala, pero que van a integrar la visión y las posturas de investigación de la región. Nos interesa mucho encontrar esta nueva generación de arquitectos del futuro que va muy de la mano del documental y lo que ese documental proyecta para que las personas se inspiren. Nosotros vemos a la naturaleza, o por lo menos mi persona, como un incentivo, como una motivación, como una cosa que apunta y que derroga. Entonces nos gusta motivarnos con el ambiente y no hablar mal de las consecuencias negativas que pueda tener. Muchas gracias Alfredo por estar aquí con nosotros, mucho éxito con la gira y esperamos que el libro también se venda bastante en Nicaragua. Muchísimas gracias.